Almería de nuevo fue escenario de una gala en la que se homenajeó al séptimo arte, que sin duda forma parte ya del ADN de la ciudad. La empresa Leifer y la escuela de maquillaje Lourdes Ontiveros presentaron un proyecto de formación apostando por una innovadora y sorprendente puesta en escena. Se vivió una noche en la que fueron representadas nueve décadas del cine. Sus protagonistas hicieron su aparición para sorpresa de los invitados, que a través de la música, la interpretación y el mundo de la caracterización, trasladaron al público en un viaje en el tiempo con el hilo conductor del cine. Inauguró la velada la soberbia interpretación del artista Pat de Alarcón, que dio vida al personaje de Marilyn Monroe. Y fue dando paso a sus actuaciones como maestra de ceremonias y artista invitada a escenarios desde los años 20 hasta la aparición en escena de Neiriti, del film Avatar. Un trabajo de Podipine que sorprendió a los asistentes con una puesta en escena y coreografía que cerró el espectáculo con una gran ovación de los presentes. Colaboraron en este evento medios de prensa, empresas de Almería, Sevilla y Granada. Como Sonidal, que realizó un gran despliegue técnico. La maquilladora Arantxa Martín, que participó dejando su sello de calidad al unísono de la mano de Lourdes Sontiveros y su alumnado en sus trabajos. Fotógrafos implicados en el mundo de la moda, como Pablo Morales y 3D3, y diversas firmas internacionales. Asistieron a este creativo, innovador y singular evento privado, en el que se aunó el extenso mundo del maquillaje, la estética, la belleza, el estilismo y la caracterización. Arte unido sin duda al mundo cinematográfico de la mano de la Escuela de Lourdes Sontiveros, que a partir de ya, con la empresa Distribuciones Leifer, anfitriones de la velada, dan paso a sus formaciones en esta emprendedura imparable y llena de oportunidades ciudad de Almería.